Música Nosotros somos los compañeros del grupo de 0AC que estamos trabajando aquí en el taller de infotécnico de la Escuela de Secretaría de Técnico de 1984 de aquí de Oaxaca, por si algunas otras escuelas de algunos otros estados nos están viendo lo que nos estamos trabajando ahorita nosotros es la técnica de sepia en el papel fabriano primeramente la casa es calcada con un papel transfer amarillo de ahí se agregan detalles con color amarillo puesto que algunas veces los detalles no pueden ser bien vistos o bien agregados después de ello vamos a trazar todas las líneas de nuevo pero ahora con un estilógrafo tinta negra de preferencia para que después procedamos a pintar cada una de las partes de la casa con diferentes colores como ya dije bueno en esta sería tonalidades del color sepia como pueden apreciar aquí aún no he terminado esta casa pero los detalles en color amarillo aún están siendo agregados pero ya más tarde iré terminando para que después falleci el salario de la casa y los detalles en color amarillo aún se ve a la casa con el de las las más de la casa el de las más de las más de la casa y el de las más de la cada una me estábola de la casa con el de las más carla Todos estamos trabajando, de hecho, con la biotecnica, pero todos tenemos diferente trabajo, bueno, diferente modelo de casa. Algunos tienen más detalles con árboles, algunos otros con paredes, el techado y la fachada, todos tienen diferentes. Y como podrán ver, como les expliqué, varios de nuestros compañeros también están trabajando con detalles en árboles. Los detalles aquí, como podrán ver, no son muy bien definidos, pero sí pueden encontrar la diferencia entre la altura de la casa, de los árboles y varias cosas. Gracias. Como podrán observar, durante la secundaria realizamos estos tipos de trazo un poco más sencillos de los normales que tenemos. Puesto que nos estamos preparando para ir a un siguiente nivel, si es que queremos dedicarnos realmente a esto. En diferentes escuelas puede existir diferentes especialidades, como dibujo arquitectónico, diseño gráfico, diseño industrial. Y puesto que muchos de nosotros tenemos la idea de que queremos estudiar arquitectura o ser ingenieros civiles, tenemos que prepararnos desde ahora. Si es que realmente queremos estudiar esto. He conocido a varias personas que en este tipo de trabajo realizan o utilizan mucho lo que son el papel de ilustración y el papel, creo, es el papel alcalde. No usan más con diferentes dimensiones, un poco más grandes de lo normal, puesto que en algunos casos los trazos ya son muy avanzados o requieren de mucho espacio para realizarse, trazarse o utilizarse. Gracias. 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 Como podrán apreciar, este trabajo ya está finalmente terminado. Los diferentes tonos en color sepia se pueden imitar desde el suelo, las paredes, los árboles, el cielo y el humo. También aquí se puede, con un toque más fuerte, sombrar la figura. Se pueden dar cuenta, está muy bien realizado. Bien, pues creo que eso fue todo lo que hemos mostrado, lo que hacemos aquí en el taller del hipotécnico. Y como podrán ver, no es nada aburrido. Bueno, algunos creen eso, pero no. Realmente es muy bueno. Aprendes bastante y te das cuenta de que tan hábil puede hacer diferentes cosas, trazar, dibujar. Bueno, y pues, eso fue todo. El tercer grado, Grupo C, agradece al arquitecta Diana Lina Cruz Budal por habernos proporcionado estas técnicas y conocimientos durante estos tres años en los que estuvimos en este taller. Gracias. 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 Gracias.